Hace calor ya, ¿eh? Hace calor, pero bueno Chicos, aquí otro día más Muy buenas a todos, soy JuanLan6 Y vamos a hablar de las peores camisetas de la Liga de Japón Me ha costado un montón, pero bueno, la semana pasada Hicimos las mejores, hoy te acaban las peores Si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal Activa la campanita Y mañana, no Estaba haciendo el cierre del vídeo Vale, si os dejo el like, ya os dejo el like, ¿no? Vale, pon en comentarios ¿Qué camiseta te gusta más o qué camiseta te gusta menos? Yo que sé, y empezamos Venga, ya está, se acabó Estoy yo bueno y encima vamos a empezar con Japón Empezamos con el nombre, uno de los nombres complicados El Simizo Pulse o Pulse Pero bueno, a mí me gusta más Pulse porque así Puedes pulsar El botón de like Venga, fuera de broma Ya creo que le he dado demasiada caña a la introducción Empezamos con esta camiseta Ya sabéis que la séptima camiseta siempre Me parece que Va un poco justo al top, ¿no? Lo que pasa es que alguien tiene que entrar aquí Esta camiseta dentro de las 7 que voy a poner hoy Quizá me la podría hasta comprar Bueno, no creo porque no me gusta Pero que quizá es la que menos fea me parece En cualquier caso, es una camiseta que vemos como en gris Que no está del todo mal, pero no me termina de convencer Ese patrón que meten, que son como hojas de té Que vienen a representar pues Algo de esa ciudad, ¿no? De ese territorio al que representa el club Y no queda mal, o sea, me gusta Que siempre las marcas, en este caso Puma Pues haga referencia al propio equipo Ya lo hemos visto en muchos equipos Como Palmeiras, como Italia, como el Milan No sé, 300.000 equipos Pues bueno, uno más Y luego también lo que vemos es esa bola del mundo Que es raro que esté ahí Como que está ahí un poco por estar No me termina de convencer Creo que la primera equipación es igual Pero con otros colores No la he metido aquí Porque los otros colores me gustaban más Perdón Pero esta se me queda un poquito sosa Se me queda un poco sobrecargada Y por eso se cola en el puesto número 7 Vamos ahora con Cerezo Osaka Otra camiseta de Puma Otra camiseta que tiene un patrón Que llama la atención Porque está basada también en un elemento Del equipo En este caso, como digo, el Cerezo Osaka Pues viste como una rosa Que es la rosa B Lo voy a mirar porque se me ha olvidado Sakura Es que los nombres japoneses No es difícil Sakura Pero como que se me van de la cabeza Y ya para empezar Ese patrón Esa rosa Lo que está inspirado A mí no me gusta mucho Y luego lo que odio Yo de verdad Yo lo siento De verdad que lo siento Ya sabéis que esto es un top totalmente personal Pero yo no puedo Con las combinaciones rosa y rojo Nunca he podido Y yo creo que nunca podré Me flipa el rosa, tío Es un color que me encanta O sea, creo que queda muy bien Y que está muy poco aprovechado Pero si lo combinas con rojo Queda muy mal Y en este caso lo estamos viendo El Puma y el escudo Cuando detalles en rosa Publicidad y algún que otro detalle en rojo Luego el color así, gris Un poco apagado Que ojo, tampoco es por el color Pero se junta un poco todo En la combinación de colores No me termina de convencer El color principal tampoco Luego el patrón tampoco Así que bueno Esta camiseta Sintiéndolo mucho Se tiene que colar En las más feas De la Liga de Japón Venga, yo he cojado de marinos Sencillito Camiseta Que creo que es prácticamente igual Que la de Unión Berlín Y la de que otros muchos equipos Porque al final Es un diseño de catálogo De ideas que hemos visto En varios equipos En blanco no me gusta mucho De por sí el patrón Esas líneas en diagonal Desde un costado Obra como principal No tiene nada más No llama la atención El escudo es que tampoco Me guste muchísimo Así que bueno Es que creo que esta camiseta Es tan genérica Lo he visto tantas veces Que ya está Me canso De comentar siempre lo mismo Así que ya os dejo Que vosotros Desproteguéis por el chat Si queréis Por los comentarios Que yo os le haya encantado Y os daré donde me gusta Y corazón Y os estaré donde me gusta Y corazones A ver Con Vizel Kobe Es complicado Porque al final Creo que la camiseta Mola en el sentido De que es única De que tú piensas En una camiseta a granate Con rombos Y si te gusta un poquito El fútbol O si te gusta un poco Las camisetas Vas a caer en el Vizel Kobe Porque está Iniesta Si no Vamos yo por lo menos No le conocería Y he visto que las dos camisetas Que por cierto Hace Asics Una marca que a mi de pequeño Me encantaba De zapatillas En el fútbol Pocas veces la he visto Decidme que equipos Os ocurre a vosotros con Asics El caso No me pierdo La viste Tanto la local Como la visitante igual La local Como digo en granate La visitante en negro No sabía cual decidirme Al final he metido esta Que es la local en granate Porque creo que es un poco Más reconocible Podría haber metido la negra Pero es demasiado Creo que los O sea Como digo Creo que está muy guay El tema de los diamantes estos O los rombos en rojo Pero son demasiado pequeños En este caso Para mi Satura demasiado Como a veces Cuando os comento esas camisetas Que son como de De bandera De final de carrera De Fórmula 1 Que son en cuadraditos Muy pequeños en negro y en blanco Que para mi satura mucho a la vista Pues esta camiseta igual Sobre todo viéndola en pantalla No me termina de convencer Además Los tonos tampoco creo que quedan muy bien La marca deportiva El escudo No destacan para nada La publicidad Que si que es verdad Que la dejan un hueco Pero tampoco es que sea la más bonita No sé Si no fuese por ni esta La metería No mentira No aquí ya sabéis que Intento ser Objetivo dentro de lo que cabe O sea Es un top totalmente subjetivo ¿Vale? Pero me entendéis ¿No? Y si no Pues da igual Porque esté en mi canal Así que lo dicho Que esta camiseta La metemos en el puesto número 4 Consadole Saporo Digo el nombre del primero Porque si no se me va a olvidar Consadole Saporo Se me va a olvidar Pero bueno Ya estoy viendo la camiseta Se parece un montón A una de las reales sociedades De hecho dentro de poco Seguramente las comparen En un parecido razonable Es donde las evaluaremos Y las compararemos un poquito más Pero he estado viendo Una combinación de colores Que a ver Es verdad que a mí el negro Me flipas Mi color favorito Y el rojo no me gusta Pero es verdad que como secundaria A veces sí Y muchas veces El negro y el rojo me encantan O sea Me flipan juntos Pero es verdad que en camisetas Esa de la real no me gustó Y esta no me gusta nada O sea Como queda el escudo monocromático La marca creo que es Mizuno Si no me equivoco La publicidad No me tiene que convencer Y ya para colmo Porque yo creo que si no hubiese llevado Ningún patrón ni nada Igual no se hubiese colado aquí O lo hubiese metido más arriba En el puesto Es decir Puesto 6 o el 7 Pero está aquí Por ese patrón Que antes os decía Esos cuadrados En este caso un poquito más grandes No quedan tan mal No quedan tan sobresaturados De que molesta la vista Pero ojo A mí no me convence Esos distintos tonos de negro También se van cruzando líneas Como en rojo Personalmente a mí Esta camiseta Creo que no es de las más feas Que vamos a ver En todos los topes Que estoy haciendo en la vida Pero yo no me la compraría Por nada del mundo Vamos a puesto Número 2 Medalla de plata Para Casigua Reisol Creo que se llama Una camiseta que es demasiado básica Por cierto Con las prisas no he podido ver Qué marca es Así que Dejámelo en comentarios porfa Porque no tengo ni idea Podría decir ¿Sabes qué marca es esta? Póngmelo en comentarios Pero mira Soy honesto No tengo ni idea El caso que vemos Una camiseta en blanco Con líneas verticales Que suben en negro Muy sosa Muy aburrida Parece de equipo de barrio De tus colegas de juntas Para echar un fútbol 7 Y os hacéis una camiseta En la tienda del barrio Que os cuesta dos duros No sé Me parece demasiado básica Demasiada publicidad El escudo no me llama la atención Segundo una camiseta Demasiada aburrida Yo lo que os digo No me la compraría Y estáis viendo un trocito De la primera equipación Que es amarilla También la podía haber metido aquí Pero no la he metido Porque el amarillo por lo menos No sé Me dice más cosas El blanco es que encima Me es muy soso Y por eso como digo Esta camiseta Me da ella de plata Puesto número 1 Creo que es la primera vez En el canal Que hablo de una equipación De ASIC Y también de Y de Mizuno Yo creo también Y de Penalti El Sonan Belsare Creo que es O Belmare Belmare creo que es Hace esta camiseta Desde mi punto de vista espantosa No me gusta nada Mira que de pequeño Yo con un colega Diseñé un equipo Bueno diseñé un equipo En plan Nos inventamos un escudo Unas camisetas Nos inventamos nombres Alejandro, Bob Big Jack Calavera Eran nombres totalmente inventados Que no gustaban Y no sé No sé por qué lo hacíamos Y utilizábamos como color principal Bueno como camiseta principal El azul Que era el color favorito de mi amigo Y el verde Los mezclábamos Y esa era la equipación Una equipación Que yo recuerdo Que he hecho algún diseño fantasy Ya más mayor Y no puedo No puede ser Que mal quedan estos colores Porque además utilizábamos estos tonos Eso sí Nosotros por lo menos Lo hacíamos Creo que era a líneas verticales Y ya está No hacíamos ese patrón como de onda Que queda fatal Yo no sé si esto tendrá Que algo que ver Con que el equipo se llama Belmare Del mar Mare Ondas Olas Mejor dicho Ondas olas Da igual Y meten todo eso Luego el escudo No te llama la atención Penalti no te aporta Tampoco Bueno Si te aporta Realmente esta camiseta Llama la atención Pero que Llama la atención para mal No te aporta nada más Publicidad Que en Japón Tampoco es que sean de las más bonitas Así que bueno Los escogías Y por eso pues Muchos años después En los Juegos del Futuro Te metes una camiseta Con unos colores similares Al equipo que tú hiciste Que por cierto Se llamaba Rukan No me preguntes por qué Pero se llamaba así Pues nada Que la mete en el puesto Más feo De las camisetas De la Liga de Japón 2021 Si ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo A las mejores de Japón Activa la campanita Sigue en mi Instagram Que es JuanDaseit Todo contenido exclusivo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Que se me acaba la batería Adiós Adiós